Hoy les traigo una joya de la editorial católica Herder, es el Diccionario de la Biblia. Esta editorial tiene varios diccionarios publicados, Diccionario del Cristianismo, de Filosofía, el Diccionario, creo que se llama, de Vocabulario Teológico, un sinfín de obras de referencia que en un momento u otro hemos citado a lo largo de los videos publicados en este canal. Bueno, el Diccionario de la Biblia es bastante grande. Aquí lo tengo, un poco ya usado, pero aún conserva su encuadernación y todas sus páginas en perfecto estado. Bueno, este diccionario que aparentemente dice acá, será fin de aucejo, será fin de aucejo, como bien va a decir el prólogo, va a ser el editor. ¿Por qué? Es una combinación de un léxico alemán con un diccionario bíblico holandés. Pero no quiere decir esto que la erudición española esté ausente. Será fin de aucejo, junto con otros eruditos católicos, corrigieron algunas cosas que consideraban que debían ser actualizadas, pero además son los editores y responsables en conjunto con la editorial Herder de lo publicado en este Diccionario de la Biblia. Ahora pasemos al tema central, la Trinidad. ¿Qué dice este diccionario que les va a asombrar con respecto a el dogma propio de la Trinidad, pero también con respecto a la tercera persona, el Espíritu Santo? Si le interesa el tema, como siempre, acompáñenos. Bueno, vamos a adentrarnos primeramente a la definición de Trinidad y comienza con estas palabras el diccionario. En el Antiguo Testamento, como reconocen la mayoría de los padres de la Iglesia, el dogma cristiano de la Trinidad no fue conocido por el Antiguo Testamento. Y esto es grave porque muchos teólogos han entendido que para justificar el dogma de la Trinidad en el Nuevo Testamento deben encontrar una base, una raíz en el Antiguo Testamento, ya que la Biblia es una sola, no son dos partes, no es Antiguo y Nuevo Testamento. La Biblia en su conjunto es palabra de Dios. Por lo tanto, debe haber un hilo conductor, una coherencia entre lo que se dice en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero aquí Serafín de Ausejo, junto con todos los demás eruditos que le antecedieron y que son autores de esta obra, nos está diciendo claramente que la mayoría de los padres de la Iglesia no encontraron el dogma trinitario como tal en el Antiguo Testamento. ¿Qué van a encontrar algunos padres de la Iglesia? Bueno, esta misma obra habla del ángel de Yahvé, también en otras versiones el ángel de Jehová. Va a mencionar, por ejemplo, los pasajes que introducen a Dios en forma plural. Lo han oído muchas veces. Elohim es plural. Adonai es plural. Sin embargo, sabemos que el judaísmo le ha dado una galleta sin manos a todos estos teólogos explicando el verdadero origen y significado del plural mayestático. Ahora bien, esta obra va a reconocer lo siguiente después de haber mencionado las opiniones de estos padres de la Iglesia. Dice, sin embargo, como los métodos de la exégesis filológica e histórica prohíben introducir en la interpretación del Antiguo Testamento ideas del Nuevo Testamento, todos los datos citados han de interpretarse con la mayor reserva y a lo sumo pueden estimarse como preparación remota del dogma cristiano de la Trinidad dentro de la historia de la revelación bíblica progresiva. Ahora bien, otra sorpresa que encontramos en este diccionario tiene que ver con uno de los pasajes más importantes para apoyar la idea de que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad y además es una persona. Dice, el relato del bautismo de Jesús, citando estos tres textos, no ha de entenderse en sentido trinitario. Aquí ya esto es la bomba. Veamos qué nos sigue mencionando esta obra. El Espíritu de Dios que desciende como una paloma y se posa sobre Jesús no es la tercera persona de la Trinidad, sino el Espíritu que muestra la eficacia virtud divina con que Jesús es ungido al comenzar su misión mesiánica y solemnemente señalado como Mesías. El mismo Espíritu impulsará y guiará a Jesús como Mesías. Fuerte. Pero es que el otro texto, que aunque ya está muy pero muy explicado en muchas obras, tanto católicas como protestantes, Primera de Juan 5.7, también este diccionario va a reconocer lo siguiente. El coma juánico, Primera de Juan 5.7, Vulgata, no es lugar escriturario, sino testimonio de la tradición. En otras palabras, lo colaron en el texto porque originalmente no aparece en él. Es parte de la tradición, no del texto bíblico. Ahora pasemos a la definición de Espíritu de Dios en este diccionario y quiero siempre advertir, es una obra católica. Va siempre a defender el dogma trinitario. Usted lee todo lo relacionado con Trinidad y va a encontrar los mismos textos que muchas veces se citan en favor de esta doctrina. Igual pasa con Espíritu de Dios. Este señor, Serafín de Ausejo, y por supuesto, la erudición alemana, la erudición holandesa, va a defender el dogma trinitario como parte del corpus doctrinal de la fe católica. Pero estamos hablando de cómo reconocen estos eruditos pasajes que tradicionalmente se han interpretado como trinitarios y ahora nos dicen, cuidado, esto no tiene nada que ver con la Trinidad. Y es grave porque o los han manipulado o les están mintiendo. Veamos ahora cómo empieza la definición de Espíritu de Dios y es con la etimología de la palabra Espíritu que destruye por sí misma la idea de Espíritu como persona. Dice esta obra, para entender la doctrina bíblica acerca del Espíritu de Dios hay que partir del sentido primitivo de la palabra Ruah. Y esto es importante, veamos por qué. Aliento, viento, espíritu, el aliento que se considera como hálito vital y el viento son para los israelitas fuerzas misteriosas, patentes y terribles. Como se habla del brazo de Yahvé, de su mano, de su rostro, de su nariz, así se habla también de su aliento y de su fuerza vital o de su espíritu que no son menos activos y poderosos que Yahvé mismo. No es pues de maravillar que los fenómenos misteriosos y extraordinarios, manifestación de una gran fuerza que se dan en la naturaleza o en el hombre, sean atribuidos al aliento o al espíritu de Yahvé. La etimología de la palabra nos está diciendo de que es la fuerza, el aliento, el hálito de Dios. Es un viento procedente de Él. Por lo tanto, no puede ser más tarde una persona. La Biblia no se puede contradecir. No puede ser en el Antiguo Testamento una cosa y en el Nuevo Testamento alguien. Por eso es que los teólogos insisten en tratar de concatenar el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento y buscar en el Antiguo Testamento pasajes, desesperadamente, que prueben la Trinidad. Pasó algo interesante con la nueva versión internacional. Y es que hubo una disputa entre eruditos con respecto a si poner en el Antiguo Testamento la palabra espíritu en mayúscula o en minúscula. Por ejemplo, la Reina Valera 95 pone espíritu en minúscula. La versión popular Dios habla hoy pone espíritu en minúscula. La propia Biblia de Serafín de Ausejo dice hálito de Dios. ¿Por qué? Por lo antes explicado. Es ajeno al pensamiento judío. Por lo tanto, es un anacronismo colocar espíritu en mayúscula. Al final, como verán en este fragmento del video que les pondré a continuación por parte de uno de los que participaron en el Comité de Traducción de la NBI, al final se impuso el criterio teológico por encima del criterio histórico y exegético. Vean. No querían muy frecuentemente usar la palabra espíritu con mayúscula. Ahora volvamos al diccionario de la Biblia editado por Serafín de Ausejo. Porque a continuación, en la explicación de espíritu de Dios, les traigo una bomba de racimo. Porque esto acaba, destruye muchas de esas opiniones que académicos, eruditos, con títulos, han pregonado durante siglos. Dice esta obra, que repito, es católica. No es proveniente de un unitario, de un testigo de Jehová, ni ninguno de los que muchos llaman sectarios. El Espíritu de Dios como hipóstasis. Esto está en la página 614. De lo dicho, resulta evidente que el Espíritu de Yahvé o el Espíritu Santo no se concibe en el Antiguo Testamento como una persona, ni en el sentido escolástico, ni en el semítico. Fuerte. Ahora sigue diciendo esta obra. Como alguien que posee pleno derecho y obra independientemente. Él es la fuerza por la que Yahvé interviene en la vida de los hombres y no se distingue de Yahvé mismo. Oye, perdonen. Es una fuerza. Y por esto se ha condenado, crucificado, empalado, como quieran llamarle, a los testigos de Jehová. Se escandalizan cuando los testigos de Jehová llaman fuerza activa, cosa que hace el prólogo de la Biblia Latinoamérica. En un video lo mostré. Utiliza la expresión fuerza activa para referirse al Espíritu Santo. Pero cuando lo dice un testigo de Jehová, se escandalizan. Pero a mí lo que me llama la atención no es que esta obra lo diga. Porque cualquier teólogo, digamos, se puede desviar y puede decir un disparate. Cualquier persona, sea de la religión que sea, puede estar equivocado. Pero a mí lo que me insulta, lo que me desagrada, es que a los testigos de Jehová lo condenamos. Pero nadie se mete con Serafín de Aucejo por publicar esto. Nadie se mete con la editorial Herder por publicar esto. Nadie habla de la erudición alemana y holandesa por decir que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, y como verán en muchos pasajes del Nuevo Testamento, es una fuerza. Nadie con ellos se mete. Pero la realidad, que es lo que me llama la atención, es que se han hecho los ciegos y los sordos ante esta obra, que además ya es bastante vieja. Si buscamos por aquí, déjeme ver si rápido lo encuentro el año, publicado en 1966. Mira cuántas décadas han tenido para condenarla, ejecutarla y hablar de Serafín de Aucejo hasta como hereje. No lo han hecho. Por lo tanto, cuidado cuando hablan de los testigos de Jehová como hereje, como sectarios, como lo peor, por no creer en la Trinidad, cuando su propia erudición les está dejando en evidencia. Como bien dijo Jesucristo nuestro Señor, antes de mirar la paja en el ojo ajeno, miren la viga que hay en sus ojos, que les impide ver lo que tienen delante, lo que es evidente. Porque, claro, cualquier teólogo ahora, cualquier apologista en redes me va a decir, esa es la idea de un hombre que se le fue la pinza ahí. No, 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 no. Estamos hablando de una combinación de erudición alemana, erudición holandesa, española, con el respaldo de un erudito que además tiene una traducción en sus espaldas, publicada además por la misma editorial Herder, que además en Génesis introduce la expresión hálito de Dios en lugar de Espíritu Santo. pero nadie dice nada y esto es lo que quiero transmitir porque entiendo que cualquier persona en una obra académica puede dar su opinión particular que no representa la opinión de la mayoría. Pero lo escandaloso es que se metan con los testigos de Jehová. Lo insultante es que se hagan los desentendidos con estas publicaciones. Veamos qué sigue diciendo esta obra para más escándalo del mundo católico y también del protestante que en ocasiones citan mucho de obras o consultan mucho obras católicas. Va a decir esta obra en la misma página 614. Ni en el Antiguo Testamento ni en el judaísmo posterior ni en la literatura rabínica evolucionó la idea de espíritu divino hacia una hipóstasis o hacia un ser intermedio entre Dios y los hombres como afirman algunos especialistas. Y esto es importantísimo porque según los teólogos la doctrina de la trinidad es una revelación progresiva. pero lo que vemos según este libro es un salto del Antiguo al Nuevo Testamento los pasajes que ellos entienden como referencia a la Trinidad en cuanto a la personalidad del Espíritu Santo pero no vemos una revelación progresiva que es lo comprensible que es lo que tratan de demostrar algunos especialistas para probar de que fue eso progresivo pero aquí no se está diciendo que no hubo ninguna revelación progresiva dentro del judaísmo por lo tanto estamos viendo un salto que es injustificable en la teología noten las consecuencias de lo que está diciendo este diccionario de la Biblia de la editorial Herder pero hay más la bomba sigue cayendo en racimos noten ahora el final de esta página 614 el Espíritu de Dios en el judaísmo en el judaísmo se da generalmente el Espíritu de Dios el nombre de Espíritu Santo se le considera sobre todo como la fuerza divina que comunica a los profetas la inteligencia de las cosas futuras o escondidas la fuerza divina así que por favor no nos crucifiquen más por decir que nos hemos inventado el término fuerza activa en la Biblia ahora en la siguiente página en la 615 nos va a hablar de cómo tanto en los apócrifos como en toda la literatura judía se esperaba el derramamiento del Espíritu Santo sobre el Mesías por lo tanto no hay ninguna novedad en el Nuevo Testamento que justifique un cambio de comprensión con respecto a lo que es el Espíritu de Dios finalmente llega el plato fuerte porque el diccionario se adentra en el Nuevo Testamento y aquí aunque va a utilizar varios textos para justificar que el Espíritu Santo es una persona como obra católica va a reconocer lo siguiente el Espíritu de Dios como persona en la mayoría de los pasajes del Nuevo Testamento se presenta a el Espíritu de Dios o Espíritu Santo como una fuerza aquí la idea de una revelación progresiva nuevamente se destruye porque entonces vamos a hallar que en el primer siglo hay pasajes que consideran al Espíritu Santo como una fuerza y otros como una persona o es una cosa o es alguien no puede haber esta contradicción en la Biblia ahora muchos de los pasajes que se suelen usar para decir que el Espíritu Santo es una fuerza son aquellos donde al Espíritu se le personifica no no pero mira aquí dice que el Espíritu habla que el Espíritu actúa que obra que hace esto que blasfemar contra el Espíritu por lo tanto es una persona que nos dice el diccionario de la Biblia editado por Serafín de Ausego por eso del hecho de que se atribuye al Espíritu Santo una actividad espiritual hablar desear habitar no puede sin más considerarse que se le tenga por persona otra galleta sin manos lo mismo que llevan diciendo años y años en su predicación los que no les gustan los testigos de Jehová sigue diciendo esta obra pues expresiones semejantes se emplean también con las abstracciones y personificaciones por ejemplo la carne de sea romanos 8 6 la ley dice romanos 7 7 el pecado habita romanos 7 7 así por ejemplo la blasfemia contra el Espíritu Santo no puede tomarse como prueba de la personalidad del Espíritu Santo porque blasfemar contra el Espíritu Santo quiere decir atribuir a Belzebú las expulsiones de los demonios que Jesús realiza por la virtud de Dios aparte de Mateo 28 19 no hay en los sinópticos un solo lugar que designe de manera inequívoca al Espíritu Santo como persona y ya expliqué en un vídeo anterior que bautizar en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo no quiere decir que sean consustanciales co-iguales co-eternos o que el Espíritu Santo sea una persona porque lo que se le olvida decir a este diccionario es que también yo puedo hablar en el nombre de la justicia y no por ello la justicia es una persona por lo tanto todos esos pasajes que suelen usarme los católicos y protestantes para decirme de que el Espíritu Santo es una persona este diccionario mis amigos les está diciendo tomen no porque en la literatura judía en la literatura rabínica es normal este tipo de vocabulario y el problema grande de la Trinidad es que es posterior al siglo primero porque en el siglo primero en el pensamiento judío del cual toma el cristianismo porque el cristianismo no surge de la nada el cristianismo viene del judaísmo que hasta ese momento era el pueblo aprobado por Dios y cuando toma de él toma sus ideas y en el pensamiento judío de la época era normal personificar a la justicia al amor al pecado pero también al Espíritu Santo de Dios por lo tanto un judío del siglo primero cuando leía las obras que hoy forman parte del Nuevo Testamento por ejemplo una carta paulina el evangelio de Juan no se iba a inmutar no iba a decir hay esta herejía no le era normal porque así lo hizo Filón así lo hicieron otros muchos eh rabinos judíos personificar al Espíritu por lo tanto para justificar la Trinidad hay que desconectarse del contexto histórico cultural y religioso de la época así sin más y este diccionario lo ha demostrado cualquier queja cualquier reclamación amigos no a mí a la editorial Herder esto es Biblia versus religión 1 3 4 5 7 7 8 8 10 11